Este, aquí es, ¿no? Donde, donde grabo videos, ¿no? Sí, sí, este, lo que pasa es que ya ni me acordaba yo, oye, y yo ya, ¿para qué voy a hacer videos si ya con las crónicas tengo suficiente, no? Pero, pues, ya ves que la gente me pide videoblogs y yo, bueno, tengo que cumplir porque si no, no me pagan la quincena, chavo, y pues ya ni modo. Pues, a ver si me acuerdo cómo hacer los videos, ¿no? Porque ya ni me acuerdo igual año, a ver. A ver qué tal sale esta pendejada. Hola, bienvenido a Antescarcha, este, y ya no me acuerdo cuál era mi saludo tampoco, güey, no mames. Y era algo como, qué pedo, catitos, no, 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 este, a ver, a ver, a ver, con, pa, algo con compatriota. ¡Ah, ya! Compatriota, sí, vanotas de... Cierto, ya no, ya, esto como que ya pasó de moda, ¿no? ¡Pompatriota, sí, vanotas de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, se han venido nuevamente a Antescarcha. Y acabo de llegar de la escuela, como les va, este, bueno, obviamente cuando vean el video, pues va a ser cualquier día de la semana, puede ser mañana, hoy jueves. Bienvenidos a Crónicas, digo, perdón, bienvenidos a Antescarcha. Hoy vamos a hablar sobre, precisamente, como lo dice el título de Crónicas de Huchiman. Parece ser que las crónicas ya están teniendo repercusión en mi canal. Ya, pues, más o menos alcanzamos 50 visitas en menos de 3 días. Eso es algo fenomenal, lo cual agradezco mucho, porque a veces esas 50 visitas llegaban, pero dentro de 3 semanas o un mes, veía que ya tenían 50, 60 visitas las crónicas. Ahora veo que en cuestión de menos de 3 días ya están las 3 visitas, las digo las 50 y 3 o las que sean, pero más de 50 visitas ya, creo que ya es algo. Y precisamente porque ya hay un pequeño tráfico de gente que ve, este, las crónicas, pues van a ver algunos cambios en la serie. Primero que nada, bueno, este, a partir de este momento, pues, Marco, Charlie, Edgar, el otro Edgar, pues, este, se les venció el contrato, creo que se les iba a vencer, eh, ayer. Y ahora van a ver otros compañeros nuevos, este, parece ser que por ahí nos confirmó Justin Bieber para salir ahora como mi mejor amigo, ahora ya como el nuevo Marco va a salir Justin Bieber. Va a salir también Beto y Monche, los de la SECU, también van a salir ahí en Crónicas de Nego Chimán. ¡Hola, shit! ¡Eh, ya, mentira! Realmente sí va a haber cambios, algunos cambios, digamos, menores, en cierta manera. El día de la subida, al parecer, bueno, como pudieron ver en el primer domingo de las crónicas, así es, domingos de crónicas, eso se respeta, hijo de tu madre. ¿Se respetan los domingos de crónicas? ¿Cuál iglesia los domingos son de crónicas? ¡Huevo! Entonces, pues, me dijeron que el primer domingo de crónicas estuvo muy saturado con tres videos. No van a ser domingos de crónicas, ahora no van a ser ni siquiera sábados de crónicas, van a ser fines de semana de crónicas. Supongamos que yo subo un video, un capítulo de crónicas, normalmente, obviamente, los domingos. Los domingos se respetan, los domingos, obviamente, va a haber un capítulo de crónicas. Por si se me ocurre o se me atraviesa el pedo de subir dos o tres videos de crónicas, pues los subiré uno tras otro, un día tras otro, así es. Si son tres videos, viernes de crónicas, sábado de crónicas y domingo de crónicas. Exactamente. Y si en dado caso solamente son dos videos, pues bueno, ahí sí, sábado de crónicas y domingo de crónicas. Así que, fin de semana de crónicas para todos ustedes. Otro cambio significativo en el canal es que, o bueno, en las crónicas, es que, pues al parecer, como precisamente les estoy comentando que ya hay un poco más de tráfico al momento de visitas, pues ya me están empezando a reclamar de que, pues, para empezar, las crónicas ya no están teniendo el mismo efecto de antes en las personas. Ya que antes solamente los veían mis amigos del salón y creo que los vecinos, Gichar y todos ellos desde Holy Voice, pues eran los únicos que veían las crónicas, así que, pues, no había tanto problema. Ya ven que en la primera y segunda temporada solamente salía con mi cámara, preguntar, hacer sondeos, sí, se subía y listo, ¿no? Pues, aunque duren 10 o 20 minutos el video, puedes empezar a hacer ya un poco más de chiste, un poco más de naturalidad. Así que ahora trataré de grabar, sí preguntar, no dejar de un lado la esencia de las viejas crónicas, pero empezar ya a que las personas, o que los que van a salir en los capítulos, empiecen a actuar natural. Por cierto, el capítulo número 8 que van a ver el domingo, va a estar interesante porque va a ser casi un monólogo de Julín. O sea, ya estamos teniendo incluso capítulos temáticos, porque la semana pasada tuvimos dos episodios de este Corzo Bebé. Saludos, Corcito Bebé, te quiero mucho. Y, pues, ahora este domingo vamos a tener 50 sombras de Herbalife y los monólogos del Herbalife. Para que vean cómo le vamos a ir siguiendo. Obviamente este domingo va a estar adueñado de Julín Benitas Smok. Este, Smok. De Smok. Entonces, no sé cómo el dientro está tomado. Pero en el caso, este domingo, bueno, el sábado, que ya, pues, a partir de ese 5 de septiembre vamos a empezar con el sistemita. Sábado 5 de septiembre, episodio 7, 50 sombras de Herbalife. Y el domingo 6 de septiembre tendremos los monólogos del Herbalife para que vayan ahí viendo y calendarizando. Por cierto, para finalizar, ya como último punto de la misa, ¿verdad? También tendremos por ahí una secuela, que como saben, obviamente, pues, ya veníamos haciendo Semana Divertida en la primera temporada. Semana Divertida número 2 en la segunda temporada. Y, por supuesto, en la tercera y actual temporada tendremos Semana Divertida número 3. Pero, a diferencia de las otras dos, ahora sí será una semana muy interesante. No nada más divertida, sino interesante, porque, este, tendremos por ahí una segunda secuela. O sea, dentro de la secuela de Semana Divertida 3 va a venir otra secuela de la Feria del Libro que, pues, este, no habíamos hecho desde el año para... Semana del pasado no se hizo, porque, pues, obviamente es anual ese pedo. Así que, este, la Semana Divertida 3, junto con la Feria del Libro número 2. Pues, trataré de superarme también en cuestión de subida de episodios. En la primera temporada tuvimos 21 episodios. En la segunda temporada fueron 23 y, en esta ocasión, voy a superar un capítulo más. ¡Un simple capítulo más! En lugar de ser 23, serán 24 episodios. Creo, si no me equivoco, pues, ya les iré checando ahí el calendario. Más o menos les voy a decir para cuándo está el final de temporada. De hecho, probablemente... Aquí está apareciendo cuándo será el final de temporada. Por ahí, de finales de noviembre, como siempre, ya saben. Y, pues, la cuarta temporada de Crónicas estará el... Ahí está. Ahí está la fecha para la cuarta temporada. Creo que va a ser como para el 8 de febrero. 6 de febrero, más o menos, por ahí. Pero, pues, ahí tendrán, este, la... La cuarta temporada de Crónicas y el final de temporada de la tercera temporada de Crónicas en Juchimán. Yo sé que no he subido videoblogs. Este, la verdad, no me ha dado mucho tiempo. He tenido algunos trabajitos ahí, por ahí, este, como pudieron ver. Este, lo de Ciudadano Inquieto. Que, por favor, les pido, vayan a darle like a la página de Facebook. Difundan el mensaje neta. Fuera de personaje, pues, este, esos chavos ayudan bastante. Son de Sonora. Y ayudan a las personas, pues, en la calle. Van repartiendo ropa, comida, bolis, lo que sea. Pero es una buena causa y que, pues, me gustó. Me gusta apoyarla. En este caso, este, obviamente, pues, sí me pagan por eso. O sea, voy a aceptarlo. Me pagan por eso. Por editarle los videos. Pero, obviamente, pues, van a decir. Ah, pinche escarchaculo. O sea, se está colgando del dinero de la organización. No, no, no. Realmente, este dinero viene de los chavos estos. O sea, de los que, digamos, participan en los videos. No viene de la organización. Es independientemente de ello. Este, yo les edite el video. Y, pues, posteriormente, lo suben a Facebook. Y, pues, yo también me tomé la libertad de subirlo a YouTube. Para que, pues, la gente conozca. Y, pues, para que más gente sepa de este, de este. De esta organización y de, de, de este caso, ¿no? Así que, bueno. Es cierto por hoy. Ya sabes que le puedes dar like si te gustó el video. Comenta aquí abajo. ¿Qué opinas de estos cambios? ¿Qué cambios? Es que el que vean en las crónicas. Obviamente, nadie, nadie expirió su maldita este contrato. Obviamente, aquí no hay contrato de por medio. Según, es cierto por Claudia. Y, pues, yo creo que sí está por contrato en las crónicas. Bueno. Este, no es así. Hace todo por hoy. Denle like. Comenten. Compártanlo. Y suscríbanse al canal para más contenido. Y, ya saben que mi nombre es Anscarcha. Esto fue Anscarcha. Muchas noches y buenas gracias. A... Tanganá. Aquí tiene el micrófono. Por eso le grita al micrófono. A... Tanganá. Y... A la ñonga. Te amo, Corzo, bebé. A huevo. Bonitos. Recuerdos juntos. Recuerdos.